Quiero hablar de un tema que se relaciona con esto del me va a reemplazar la tecnología. Digo, entiendo perfecto esto del es que antes trabajamos de un modo, ahora trabajamos de otro y todo cambió cuando llegó X tecnología. Y es que como que existe esta rara noción que un día van a llegar los robots a la oficina y te van a decir quiten, ahora ya llegamos nosotros, se acabaron los seres humanos, cosa que no puede estar más alejada de la verdad. Veamos el caso de las electrolíneras. Para la gente que nunca ha escuchado esta palabra, las electrolíneras son gasolíneras para los coches eléctricos. En esencia, el mejor negocio del mundo, porque instalas plazas cargadoras donde la gente llega con sus propios autos y los conecta y tú cobras por eso. Imagínense como dueño negocio que pagas tú la instalación de la máquina. Bueno, pero después queda ahí sola, se opera sola. Lo que estás vendiendo ni siquiera lo tienes que generar tú, lo generan las plantas de electricidad. Y para rematar, tus clientes mismos son tus propios cajeros porque pasan su tarjeta de crédito o su app y todo lo que tienes que hacer es instalar electrolíneras y sentarte a esperar el mejor negocio del mundo. Pero ahí donde lo ven, las electrolíneras no hacen dinero. ¿Por? Pues porque primero que todo hay un tema que platicar acerca de cómo tu mismo producto se ofrece en la casa de tus clientes. Si tú tienes un coche eléctrico, lo puedes cargar en la casa, en la oficina. Pero más interesante que esto, el verdadero problema con las electrolíneras es que si bien pones la máquina, necesita de administración. O sea, sí, muy dejo ahí la cosa funcionando por su cuenta, pero el software hay que reiniciarlo, instalarlo, actualizar. Las máquinas en sí las rompen, las dañan, las jalan, las desconectan. Y hablar de cómo poder gente súper perdida que dice me pregunto si también puedo cargar mi celular acá y de algún modo hacen un daño con la máquina. Saben? Pero el punto es, las electrolíneras son un gran ejemplo de cómo cuando llega una tecnología no necesariamente significa que ya ahora se acabaron los seres humanos. Sí, yo sé si tú trabajas en un rubro y ahora apareció una computadora que hace exactamente lo que tú haces. Bueno, hay que tener una plática. De otro lado también tenemos que sentar cabeza que ya más de un trabajo fue automatizado, no más que como que no nos dijeron. Si tu trabajo es seguir una metodología, llenar un formulario, seguir una lista de pasos y cualquier cosa que sea así como ultra rutinaria, entonces tu trabajo ya fue automatizado, no más que la mano de obra tuya es más barata que la de una computadora. Como sea, si hay algo ahí donde el que aparezca una tecnología no significa que automáticamente se acabaron los trabajos de los seres humanos. De hecho, hay algo que las computadoras y los robots nunca van a poder reemplazar. Y aquí guárdense esto en su corazón. La palabra es la responsabilidad de la entrega. Si una inteligencia artificial está generando contratos, pero a alguien tiene que darle el visto bueno, luz verde, publicarlo, entregarlo y responsabilizarse por lo que sea que está haciendo el bufeto despacho de abogados, porque este contrato que generó una inteligencia artificial representa pérdidas en potencia o problemas si se entrega así como así como salió de la máquina. Y ni hablar de cómo, si bien las computadoras pueden hacer propuestas creativas, ese fino de él es que yo te voy a proponer algo que represente quién eres, lo que eres y demás. Puede tener muchas inteligencias artificiales, pero se requiere de seres humanos que entiendan lo que la otra persona necesita y la consultoría relacionada con eso. Y por consecuencia, la responsabilidad de la entrega. No sé, estoy cero dispuesta a creer que las electrolineras están fallando como negocio porque los coches eléctricos están fallando como negocio. En mi opinión, este es un ejemplo más de cómo las tecnologías no necesariamente representan el fin del trabajo para los seres humanos, sino que más bien en potencia. Esto le habla al cómo son nuestros procesos de literal modernizarnos, el ir aprendiendo, el cambiar lo que hacemos y intentar no quedarnos en lo que sea que se está haciendo en el pasado, el siempre tener una mentalidad del que las cosas igual van a cambiar, es que los tenemos que aprender a organizar. O a lo mejor ya le estoy metiendo demasiada lectura a esto, pero como sea, electrolineras, supuestamente el negocio más fácil del mundo, solo poner unas máquinas ahí a esperar y todavía no es un negocio que funciona. Interesante, ¿no?